Saludos amigos sean bienvenidos a una entrega más de este su programa de mañana en el día de hoy con una producción especial el magnicidio del presidente Jovenel Moïse ha resucitado el debate con relación a la situación actual de la república de Haití de igual manera ha traído el debate sobre los conflictos de la república dominicana y la república de Haití para ello la empresa Telenor ha querido traer un panel con expertos del área para tratar a profundidad este tema para ello vamos a pasar con nuestros compañeros amados José Rosa y Francis Rodríguez Saludos amigos y gracias a ayer ya en la antigua como muy bien explicar a él este es un programa especial que teleoperadora del nordeste Telenor siempre al servicio de su gente ha preparado para ustedes de frente a la historia es la idea de buscar razones causas históricas en el pueblo haitiano de por qué ocurrió el acontecimiento del magnicidio reciente de su presidente Jovenel Moïse pero también vamos a ver en el camino con los expertos que tenemos la relación que ha sido un poco terrible difícil muchas veces entre la república dominicana y Haití y al final lo que quizás pudiéramos desentrañar aquí de qué le espera al pueblo haitiano después de esta crisis mientras tanto yo le quiero presentar a ustedes a otro de mis compañeros que es Francis Rodríguez que está con nosotros nos va a acompañar en la presentación y luego le diremos quiénes están con nosotros y hemos invitado a este programa adelante Francis saludo saludo amado saludo amables televidentes como siempre complacido de compartir el espacio de mañana que llega a través del canal 10 de Telenor y todas sus frecuencias en una entrega más aspiramos a tener un programa de orientación y sobre todo de comprensión de los procesos políticos sociales y económicos que se están dando en la isla de y la república dominicana y haití que fundamentalmente sería el tema a tratar en este día muy bien como les habíamos dicho están con nosotros en el día de hoy roberto santos hernández gran amigo historiador maestro bueno que decir de roberto yo no yo no tengo una historia yo no tengo una expresión para para presentarlo que englobe todo lo que representa roberto para nosotros bueno saludo bueno saludo solo con la observación de que opiemos eso de experto porque el experto no soy yo experto no soy yo muy bien muy bien colega que se atreve a mostrar el pensamiento perfecto magnífico muy bien está ahí está con nosotros nosotros roberto rober frías saludo rober buenas saludo amado francis el maestro roberto santos francisco tabares el chino y a todas las personas pues que que sintoniza este prestigioso programa y agradecer a tele de la operadora del norte de este telenor por permitirnos pues servir nuestro nuestro pensamiento por esta oía tampoco soy experto soy apenas un chicuelo que está haciendo opinión en el estudio de la historia muy bien y como bien ha dicho roberto frías nos acompaña también juan francisco tabares que ustedes conocen más por el profesor chino o por chino así es que saludo chino que es placer tenerte acá igualmente saludo a francis y amado a mis colegas roberto y roberto muy bien es creo una gran oportunidad que tiene san francisco de macorris en medio de lo que acontece en haití que podamos dejar saber nuestras opiniones bien como bueno a raíz de lo acaecido en haití el pasado 7 de julio la república dominicana se despierta consternado con el hecho de que había habían dado muerte al presidente haitiano moiz moiz por un grupo de mercenarios en principio que entraron a su residencia alegando ser parte de la dea y que estaban en un proceso de investigación investigativo de investigación de la dea que luego se despierta que también estaba herida de muerte la esposa y que había mucha consternación y no se sabía apenas habían dado respuesta de que eran voces que se relacionaban con centroamérica no daban ni siquiera y en inglés se comunicaban como con tono centroamericano e inglés ya a raíz de ahí nosotros asumimos y se re y se reactiva el pensamiento de la crisis que ha envuelto haití por años que no han podido restablecer sus gobiernos que se le pedíamos que ya cesara en febrero del año de de este año porque su mandato había perdido y en fin eso generó pero vamos a esta situación quise poner en vamos a ver francis vamos a ver francis de dónde viene todo esto o sea por qué haití llega a donde está y para eso para eso vamos a hablar de la independencia de esa nación roberto desde su origen exacto vamos a ver cómo qué sé yo cómo armamos la ideológicamente que fue lo que ha pasado en haití vamos a que estamos en este punto correcto sí el siglo 19 fue el siglo de las independencias de los pueblos de américa con el perdón de que eeuu de américa fue precoz y desde 1774 tenía encendido el pensamiento libertario desde los cuáqueros llegados de Inglaterra a Filadelfia en donde se gestan esas ideas independentistas con la particularidad del norte pero con los enunciados de conquistas que luego se van a esparcir por toda américa la revolución francesa amado sabemos que fue luego 1789 y que tuvo como consecuencia una explosión social para deponer el feudalismo enquistado en las instituciones políticas de Francia todas las sociedades del mundo viven momentos orgánicos y momentos críticos los momentos orgánicos son las etapas en donde la gente tiene aceptación de las reglas del juego y llegan momentos críticos en donde hay confrontación ingobernabilidad impugnación y de ese estadio un crítico se gesta un estadio un que no siempre es superior que da lugar a un nuevo marco jurídico marco político y condiciones sociales económicas y políticas Haití y República Dominicana ya ha empezado a verse en el mundo como una región como parte de una región que es el Caribe el Caribe este Caribe insular y continental que abarca todo el marco de América Central desde México el norte de Suramérica donde se gestó la unión de grupos étnicos diversos con los primeros viajes colombinos en donde se dio el proceso de esclavización inicial y que luego hubo diversas teorías y políticas no puede estudiarse la isla de Santo Domingo República Dominicana con su especificidad y Haití de manera aislada cuando nos aproximamos a esa realidad objeto de estudio la una te requiere lo otro y la independencia de República Dominicana específicamente es de las más complejas del continente en virtud de todas las peripecias y las circunstancias que se dieron pero tan pronto las ideas de la revolución francesa impactan en Haití empieza las ideas que van dando lugar a la lucha de clases a la confrontación contra los blancos que culminó con la proclamación de la independencia el primero de enero siendo la primera independencia latinoamericana y siendo el primer pueblo que enfrenta la institución odiosa de la esclavitud desde ese punto de vista se abre la puerta para las independencias latinoamericanas pero ante entiéndase que se había dado ese tratado de Basilea del 1795 que esperamos en otra ronda poder analizar de manera particular el impacto hasta de tropas de Napoleón Bonaparte en este territorio discutiéndose disputándose el Santo Domingo del Este bien gracias vamos a entonces Robert llevando esta misma temática planteado por el profesor Roberto Santos que hace una especie de relato de donde promienen esos aires de libertad y esa parte de las independencias que se produjeron a tu punto de vista como plantea ese inicio bueno nosotros para entender el proceso de independencia de Haití hay que estudiar o analizar los antecedentes que van a incurrir y provocar la misma no podemos situarnos únicamente en el proceso independentista y es que debemos valorar que Haití ha sido saqueado y robado desde que los españoles llegan a la isla que le le califican con el nombre de española la parte occidental de la isla fue tomada como centro de comercialización de esclavos los negros que eran raptados en la parte norte del áfrica en somalia en guinea y pues eran comercializados en portugal y traído hasta américa precisamente a la parte occidental de la isla y comercializados desde allí para el resto de américa desde ahí debemos ver cómo se va construyendo la pobreza y el saqueo de la república de lo que hoy es república de Haití debemos situarnos primero en diversos tratados porque Haití como precisaba desde su inicio ha sido sacada y para buscar una salida al conflicto entre francia y españa siempre la isla española estuvo como puente por lo siguiente en 1678 se firma el tratado de nimega que es un tratado que busca poner fin al conflicto entre francia y españa y cuando se firma este tratado se entiende que ha llegado el fin en este proceso pero después posterior entonces se debe firmar el tratado de risuid de 1697 que va también a intentar poner fin al conflicto entre francia y españa el tratado de aranjuez que es el tratado de 1777 que es el que va a establecer los límites fronterizos entre el santo san domingo francés y el santo domingo español que desde aquí entonces se va a construir el concepto del santo domingo francés y el santo domingo español el tratado entonces es de basilea que más adelante como el profesor roberto santos externaba entendemos que debemos analizarlo porque lo que va a abrir la brecha y la situación que se va a dar entre la parte oriental de la isla y la parte pues occidental ahora bien la independencia de Haití no podemos verla como un asunto estático de lo que hoy es la república de Haití sino que debemos situarla en la revolución francesa porque esta va a ser el eje fundamental para el proceso independentista de Haití gracias gracias a ir roberto yo quiero que tú continúes chinos ahora donde dejaste la intervención que hiciste ahorita en el tiempo de roberto o sea comenzaste hablando de que encaja perfectamente exacto comenzaste hablando de el inicio mismo de la independencia con esa línea continúa continúa con esa línea de pensamiento bueno la historia no es sólo una descripción temporal de lo que ocurre en un espacio y en un tiempo es acercamiento es ponderación es análisis es observación cuidadosa entonces cuando se cuando estalla la revolución haitiana en el 1791 animado por todo lo que había ocurrido y se había derivado en términos de confrontación al interior de la sociedad francesa y que tuvo una connotación distinta como a la que tuvo allá por el hecho de que los mulatos que se disputaban el poder con los grandes blancos cuando pusieron en marcha por aquellas ideas que como bien apuntaba el profesor Roberto fue lo que abonó la revolución francesa ellos la idea no era implantar en el territorio colonial lo que ocurría allí sino sencillamente sustituir a los grandes blancos no abolir la esclavitud ni nada que se pareciera sencillamente hacerse hegemónicos al interior de lo que era el conjunto de expresión de la lucha de clases que existía en el territorio de tal manera que una de las grandes pudiéramos decir contrariedades que ha encontrado Haití para solidificarse institucionalmente deviene precisamente de ese espectro y de ese espacio de particular confrontación entre los mulatos aspirando a sustituir a los blancos entre los negros aspirando en principio viendo a los mulatos como su aliado para clavar con la esclavitud y sus condiciones miserables de vida y los grandes blancos tratando de impedir que los mulatos definitivamente los sustituyeran Roberto tú estás de acuerdo con lo que plantea el profesor Tavares ahora en el sentido de esa lucha que él prevé si hubo una confrontación de clases y los negros se aliaron con los mulatos y terminaron con el exterminio de las castas blancas retomando un elemento que creo relevante la paz de Nimega arbitrada por el Papa e Inglaterra fue el punto inicial de la génesis de Haití junto con la piratería cuando el Papa asigna mediante la bula intercoetera divina a España y Portugal todos los territorios que quedaban al este como casi toda América y Brasil que correspondía al oeste perdón al este pertenecería a Portugal las naciones no católicas de Europa se enfrentan a buscárselo de ello en este pastel en el que no se le asignó participación papal solo a las naciones católicas de Europa en ese sentido se lanzan al comercio ilegal a la piratería y en el 1640 ya los franceses estaban en San Cristóbal y habían penetrado a la isla tortuga cuando se da la paz de Nimega en 1678 que el gobernador de España en esta tierra va a la tortuga a entregarle el tratado y decirle que España les reconeció la posesión de la tortuga el gobernador de la tortuga les responde en nombre de Francia que los límites están cerca del río Rebú lo que hoy es Tajabón y de ahí pasaron a ocupar la tierra grande a ir paso a paso como tienen de estrategia los piratas y los que conocen de esa estrategia y se gestó para Francia la colonia más próspera del mundo en sus posesiones y en esa posesión Francia en gran parte el progreso que mostró fue arrancado de esa esclavitud de Haití mientras la española se erosionó aquí aquí para el 1600 había algo así como 40 mil solo habitantes pero en Haití solo de negro había medio millón cuando se da esa lucha que termina con la independencia fue superada la esclavitud pero empezó la crisis de que no funcionó la economía ni para Francia ni para lo local porque los grandes predios se repartieron en pequeñas parcelas que eran propicia para la subsistencia familiar pero no para la gran comercialización general de toda manera esa constitución de Petión del 1816 estableció reconocer que no era espacio político de blanco y que era un espacio político que correspondía a una nación negra y o mulata desde este punto de vista los sucesores de Petión como fue Boyer en el 18 asumen esa realidad y Francia en 1825 impuso el gravamen de 150 de millones de francos como condición sin ecual no para la independencia para conceder como una gracia la independencia de Haití como estábamos ocupados nosotros nos aplicaban aquí nos aplicaron tributos que se llamaba para esa contribución se llamaba como porque tengo entendido que la corbe era la contribución y era para todos los productores y propietarios de medios de producción o sea que nosotros le compramos la independencia a priori se aportó a esa causa mediante la depresión de Boyer gracias Roberto gracias profesor a esta interacción que ha dado origen entonces a este momento de la historia que tú nos dices bueno hay algo interesante sobre esto sobre lo que apuntaba compañero chino y Roberto Santos y es que y debemos reconocer el trabajo que hace Woodman entre los mulatos y los negros porque los mulatos estaban en su lucha interna al igual que los negros y los blancos que componían o representaban el 33% de la población haitiana entonces eran los que tenían el control social económico y político de lo que hoy es la república de Haití y Woodman es quien logra que los negros y los mulatos pues puedan converger y entonces producir lo que se conoce como la la independencia haitiana pero resulta que sobre la base de lo que se planteaba Haití va a ser el primer pueblo de América en abolir la esclavitud que fuera intencional o no esto va a estar es algo que depende de la revolución francesa porque Haití toma como referencia la constitución de Francia para crear su propia constitución y en la revolución francesa en su primer artículo habla de libertad igualdad fraternidad fraternidad todos los hombres nacen libres e iguales en derecho y es sobre esta base que se va a abolir la esclavitud en la en la república de Haití y podemos ver quien era Tocéne Louverture Tocéne Louverture era un hijo de esclavo era un hijo de negro y los negros entonces son los que logran los negros y los mulatos son los que logran enarbolar la bandera de independencia de la república y de la abolición exacto de la abolición de esclavitud ahora bien establecida por Tocéne Louverture en su artículo 12 búsquenlo establecía que era la nación de negros yo espero que la gente Robert yo espero que la gente con el perdón tuyo ahí empieza la primera raza que años 100 años después Hitler quiso hacer diría yo yo espero yo espero que la gente vaya dándose cuenta de estos pilares que hemos ido asentando estas bases que hemos ido asentando para los otros segmentos que vendrán vámonos a la pausa ahora en este momento cuando regresemos vamos a otro segmento vamos a hablar de la relación dominico-haitiana cómo ha devenido en la historia esa relación nosotros volvemos en breve no se vayan vacúnate y ponte a HD recibe un mes del paquete HD que prefieras realiza un pago envía la foto del comprobante y tu tarjeta de vacunación con la segunda dosis al centro de atención al cliente por WhatsApp 809-725-0808 selecciona uno de los cinco paquetes HD disponibles y disfrútalo por 30 días sin costo oferta válida del 30 de junio al 31 de agosto otras condiciones aplicar Telenor cada día trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente impulsado siempre por un sentimiento de amor y compromiso así somos gente de trabajo comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos somos Telenor 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 a continuación presentamos el reportaje la otra cara de la frontera con Arismendi la antigua a propósito del programa especial que el grupo Telenor ha preparado para ustedes nosotros realizamos un recorrido por la provincia fronteriza de Dajabón donde allí pudimos constatar la realidad de esta ciudad limítrofe veamos para quienes vivimos alejado de la línea fronteriza la inestabilidad social y política que históricamente ha vivido la república de Haití nos hace pensar inmediatamente en prepararnos para lo que sería un inminente conflicto armado entre ambas naciones a tal punto que legisladores y algunos actores de la clase política han llamado a la sociedad dominicana que reside en la línea limítrofe a empuñar sus armas para estar preparado ante la tan mencionada invasión haitiana sin embargo para aquellos que viven el día a día en la línea fronteriza la realidad es otra para el connotado periodista de la provincia de Dajabón Marcial Mateo el tema de la seguridad fronteriza ha sido tejiversado en su máxima expresión pues un tema tan fundamental para ambas naciones ha sido capitalizado por la clase política de ambas naciones para mantener encendido los tambores de guerra mire lo que pasa es que este país la población le escucha a los especialistas en análisis pero con sus anales están confundidos ellos y están confundiendo el país el problema de Haití la república dominicana no es asunto de enfrentamiento eso realmente yo creo que el gobierno debe ahorrarse cientos de millones que está invirtiendo en refuerzamiento ese no es el problema Haití colapsó cuando los haitianos vengan no van a venir armados vienen hambrientos y desarmados quien le va a disparar dígame a ver le van a pasar por arriba a los guardias cuando eso suceda ahora lo que tiene el gobierno es y el país iniciar una campaña internacional realmente llamando a los países ricos que vengan a cumplir su rol y realmente ayudar a la vecina nación haitiana ese es el problema lo único que resuelve eso es ese entonces los que se han creído y mantienen a los dominicanos realmente preocupados pensando que Haití viene en pelea a disparar a los dominicanos eso no es cierto ellos van a entrar aunque estén los guardias que tengan ahí como quiera van a entrar en ese momento si pronto con urgencia no vienen los recursos a Haití porque ellos tienen solo dos opciones ahora mismo tirarse al mar y cruzar a la república dominicana son las únicas lamentablemente mira en esa parte nosotros siempre reiteramos que la la verdad natural que existe en la frontera o sea lo que existe la 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 profundidad del hecho es que esa gente que está en la zona del nordeste lo que quiere es venir a hacer negocio para seguir viviendo que gran parte de esa gente retorna a su país o sea básicamente los conflictos que se dan históricamente son por la parte de Puerto Príncipe que es la parte más fogosa la parte históricamente donde se arman los disturbios y que hemos visto que en esta ocasión se ha habido un comportamiento diferente y entonces eso da motivo a que nosotros aquí estamos en orden aquí ha habido una calma total entonces lo que queremos es hacer comercio la expectativa de un conflicto bélico ha causado que ambas naciones se olviden de la importancia comercial que existe entre los dos países que viven en la isla la española el cierre de casi una semana del mercado binacional y la incertidumbre que arropa la nación haitiana mantiene en situación difícil a los pequeños comerciantes de la provincia fronteriza de Dajabón imagínate nosotros estamos en la quiebra totalmente no estamos colocando nuestro producto ¿cuántas personas viven de este negocio? oh nosotros aquí se viven más de 800 personas directos e indirectamente porque nosotros somos muchos nosotros también somos directivos de la unión de asociaciones del mercado que la componen 24 asociaciones que también la unión de asociaciones depende de miles y miles de hombres ¿y por ejemplo mensualmente o semanal ¿qué cantidad de dinero se mueve la frontera? bueno según las autoridades se mueven unos 100 millones de pesos a la semana usted se puede echar de ver ahora cuánto se está pidiendo algunos nacionales haitianos coinciden con el planteamiento de los comerciantes de Dejabón y mostraron su rechazo a la paralización comercial de la línea fronteriza a raíz del magnicidio del cual fue víctima el mandatario haitiano Jovenel Moïse los problemas de Haití no es un secreto para nadie esa gente ya aquí pueden abrir su frontera porque los haitianos no pueden emburuclar la república dominicana con ese problema ¿qué pasa? hay video que está circulando por las redes sociales por todos los lados donde ellos mismos los diputados los senadores donde estaban amenazando el presidente y todo el mundo está claro lo que pasó y ya eso hay que abrir esa frontera ya eso no es un secreto para nadie porque aún todavía no hay nadie preso ¿quién está preso? nadie está preso y todo el mundo sabe lo que hay no es un secreto que estamos ocultando todo el mundo sabe tan claro ese país ¿hay comida? bueno la comida está poco porque ya usted sabe que el mercado está cerrado entonces los mayoristas que tienen un poco de comida lo están distribuyendo pero hay poca comida ¿y la gente cómo está? ¿está empezando a desesperarse? la gente está desesperada porque quieren que hablen este mercado porque dime sin el mercado no Haití está frito el cierre de la línea fronteriza por casi una semana obligó a cientos de nacionales haitianos cruzar al territorio nacional en busca de alimentos de acuerdo a las personas que residen en la zona el cierre de la frontera no hace más que aumentar el problema que ya tradicionalmente tenemos de la inmigración ilegal además del comercio de contrabando el cual se presta para múltiples negocios ilícitos el alcalde del municipio de Dajabón el comunicador Santiago Riverón afirmó que el cierre de la frontera significó una parálisis económica ya que el comercio es la principal actividad de dicha localidad que vayamos ya creando una forma o una fórmula para ver cómo podemos ir ayudando a los haitianos ya esto es una cuestión de humanidad esto es una cuestión de que ahorita cuando ese comer cuando esas comunidades cuando esos pueblos se desabastezcan de alimentos va a venir una situación una hambruna que es peor todavía aparte de la crisis política que ellos tienen va a venir la situación de hambruna para ese pueblo para que las personas tengan una idea por ejemplo nuestro segundo socio comercial a este mercado fronterizo o sea los intercambios de cuánto más o menos estamos hablando de más de 250 millones de pesos mensuales se mueven aquí ahí incluimos también lo que son las exportaciones importaciones ese tipo de cosas ¿me entiendes? pero Dajabón ustedes han podido dar una vuelta está prácticamente muerto en términos comerciales los bancos tuve las cajeras chateando que eso no se veía aquí se está viendo por primera vez en muchos años ni siquiera con el cierre de la frontera de hace apenas unos días se veía lo que está pasando hoy en Dajabón como pueblo en términos de economía recientemente el presidente de la república Luis Abinader ha ordenado la reapertura de este mercado binacional esta medida ha sido aplaudida por las personas que hacen vida en esta línea fronteriza y tal como dice el maestro de los santos el fuego no se combate con fuego compromiso dedicación entrega entreguen y tal como dice entreguen Así somos, gente con manos de amor, que trabaja por lo tuyo y lo de todos. Es un deber ciudadano vacunarse para terminar con la pandemia. Vacunándote contra el COVID-19 darás protección a toda la población. Recuerda que es una guerra contra el COVID, tenemos que ir al frente de batalla. Cuidándote nos proteges a todos. Vacunate. 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 Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos. Este es un programa especial de De Mañana. Un programa que Teleoperadora del Nordeste, Telenor, ha preparado con la intención de hurgar, no solamente en la historia, sino en las relaciones de Haití con la República Dominicana y la situación actual. Teleoperadora del Nordeste, siempre al servicio de su gente, prepara este tipo de programación especial para, sobre todo cuando hay acontecimientos de la magnitud e importancia de los que están ocurriendo en la vecina República de Haití. Muy bien, vamos a este segundo bloque. Miren, en este bloque yo quiero que trabajemos, igual Francis también, que tiene a mano, ¿verdad?, el guión. Que trabajemos el tema de la relación dominico-haitiana. Es decir, ¿ha sido siempre de amor y odio o no ha habido amor nunca? ¿Cuál ha sido la relación que ha habido entre la República Dominicana y la República de Haití, Roberto? En este momento no voy a argumentar, solo estableceré hitos, porque los convenios, los tratados son muchos y entrar en detalles y entrar en detalles implica no poder comunicarse. El primer acuerdo fue, se dio antes de la proclamación de la República Dominicana, con el acuerdo de los trinitarios de Juan Pablo Duarte, en acuerdo con la reforma para dar al traste con la independencia dominicana. Inmediatamente, algún tiempo después, en pocos meses, parte de los dominicanos que eran partidarios de Francia, traicionan el pensamiento de Duarte y asumen el acuerdo del plan Levasur a cambio de apoyo logístico para Francia y entregándole la Bahía de Samana. Pero tan pronto se da la proclamación de la independencia nacional, cuando se comunica, la Asamblea Constituyente de Haití responde, está autorizando al presidente Charles Gerald a invadir la naciente República y recuperarla con un ejército de 3.000 hombres, 30.000 hombres en 3 columnas y esas fuerzas entraron en acción en las llamadas batallas del 19 y del 30 de marzo, es decir, en la batalla de Asua y de Santiago, siendo frustradas las ideas de los haitianos. El propósito era recuperar a Santo Domingo, recuperar la capital. Posteriormente, de esas dos guerras que constituyeron la primera campaña, tuvimos una segunda campaña donde hubo acciones importantes en el 45, el 47. En el 49, cuando Jiménez, los haitianos rompieron la frontera y para ese momento ya se estaba coronando Faustino Zulú como emperador y tenemos dos campañas que se dieron en ese proceso y se batieron en diversas confrontaciones, la última de las cuales fue Sabana Larga, el 24 de enero del 1856. Poco tiempo después, entró en conflicto, fue depuesto Zulú y el siguiente gobierno, en los momentos en que España tenía aquí, había hecho el acuerdo de naturalización y tenía a Segovia declarando ciudadanos españoles aquí, vino Segovia y el presidente de Haití entró a colaborar contra los que peleaban contra Santana, a permitirle estar en Haití. Luego también le dio facilidades para operar en tiempos de la restauración a otro sector, incluyendo Duarte que cuando fue perseguido por las tropas españolas que estaban en Cayo Levantado, Duarte pudo penetrar aquí vía Haití. Y definitivamente contra Báez también hubo facilidades para actuar. Permíteme llegar al momento en donde Haití reconoció la independencia de República Dominicana, el primer tratado de paz, amistad, comercio y extradición, se hizo en, se firmó en diciembre, desde octubre ya estaba en formato del 1874 en el gobierno de Ignacio María González y Michelle Domínguez de Haití, pero esto lo hizo Haití reconocer esa paz porque tenía escoltando a Inglaterra, Inglaterra escoltaba porque en ese tiempo el presidente Ulises Grant tenía la Samana Bay Company en donde había izado la bandera de Estados Unidos y había prometido 150 mil, 125 mil dólares al año. Estados Unidos, el Congreso se lo había prohibido porque no estaba en el presupuesto y Inglaterra como Samaná representa la seguridad no solo desde Panamá hasta México, sino todo el marco de las Antillas. Inglaterra donde tenía grandes intereses le ofreció a Haití que le ofertara, que le iba a compensar lo que Estados Unidos no le había pagado a cambio de ese tratado, pero tan pronto se firmó en el 76 y ya Haití quería desconocerlo. Bueno, bien, Francis. Mira, es interesante al lugar que el profesor Roberto Santos nos lleva. Chino, a ese proceso ya independencia y la segunda república o la etapa en que se recupera y se reconoce a Haití, República Dominicana por Haití, por lo que acaba de decir. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, siempre sobre la relación dominico-haitiana. Correcto. Gravitó de manera determinante el conjunto de contradicciones que vivían y animaban las potencias capitalistas que se disputaban el control de esta región y de otras regiones del mundo. Te refiero a Inglaterra, Francia, Estados Unidos y, ¿por qué no, la propia Holanda? Y España. Ya España en declive, pero todavía, porque no olvidemos que... Tenía Cuba y Puerto Rico. Exactamente, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Sin embargo, hay un detalle que rara vez es considerado como esencial en la imposibilidad más que inhabilidad de Haití para introducir un elemento que siempre es necesario para articular una nación que es la estabilidad institucional. Desde 1825, cuando se le impuso aquel gravamen, desde ahí prácticamente a Haití, a la República de Haití, se le imposibilitó autofinanciarse. Y si a ello agregamos que desde la colonia misma, el tercio del territorio en la que definitivamente terminó erigiéndose la colonia, eran territorios de mala calidad, montañosos, y allí donde había algún valle como el del miel, eran terrenos fangosos, donde la producción era particularmente complicada. O sea, desarrollar la agricultura en aquel espacio era difícil. Entonces, Haití además era un pueblo de esclavos y de negros con muy escaso nivel de educación y de formación, no tenían la posibilidad de organizar un Estado, porque carecían del nivel de conocimiento o de las líneas o de los principios políticos que orientaran a articular esa nación. Pero además, el problema, el handicap que representó aquellos 150 millones de 1825, inhabilitó Haití históricamente, no sé qué ocurrió, que obviamente que aquella dificultad espacial y aquella deuda de la que Haití nunca pudo zafarse, fue un estímulo permanente para que los haitianos, viendo en el este o en la parte este, tierras más hábiles para desarrollar la agricultura, ciertamente aspiraran a poseerlas y a tenerlas. De tal manera que ese interés, que era, pudiéramos decir, algo de sobrevivencia para los haitianos, siempre encontró, como tenía que encontrar, en el elemento ideológico de los que vivían en esta parte, de que su herencia cultural y sus raíces estaba más cerca del español, que hasta del francés, pero más remotamente, encontrado con los intereses del negro. De tal manera que el problema de las relaciones dominico-haitiano, en mi modo de ver, además del componente vinculado con el miedo a la esclavitud, de que alguna de esas potencias pudieran reanimarla en la parte oeste, también estuvo vinculado a lo que estoy hablando, vinculado con el espacio geográfico y la posibilidad de generar desarrollo efectivo de la agricultura en la isla. ¿Tú podrías desentrañar un poco lo que acaba de decir el profesor Tavares, en el sentido de que aquí hay deseo de tener lo que no me corresponde y por eso tiene que ver, y eso tiene que ver básicamente con el enfrentamiento que aparentemente ha sido permanente, por lo que dijo el propio profesor Roberto Santos? ¿O ha habido otras razones que el chino no haya tocado? Bueno, yo siempre he planteado que el ser humano migra por mejores condiciones de vida y ese proceso migratorio se genera por las necesidades propias del hombre y podemos ver cuando sobre las diversas teorías sobre el poblamiento de América, sobre la de Paul Rivet, del Estrecho de Bering, sobre la Patagonia y cómo el hombre, sobre las diversas teorías que hay sobre la migración del hombre, y el hombre lo hace en busca de mejores condiciones de vida y en busca de sustentar o mantener por lo menos su alimentación, y si nos vamos a la antigüedad, pues que es igual cuando el hombre era nómada, que buscaba, migraba de lugar en lugar en busca de mejores condiciones de vida y garantizar por lo menos su alimentación. Sobre lo que bien expresa el chino, Haití se dedicó a lo que fue la agricultura intensiva, mientras que la parte este de la isla, lo que hoy es República Dominicana, se dedicó a un tipo de agricultura extensiva. Haití fue la colonia más próspera de América, se dedicó fundamentalmente a la producción de caoba, mientras que la parte este de la isla se dedicó a su agricultura, estuvo fundamentada prácticamente en la ganadería, en la parte este. En fin, la relación dominico-haitiana, yo desde mi punto de vista entiendo, y podemos analizar o tratar de dejar aquí suelto algunos aspectos que nos pueden referir sobre esas relaciones, y es lo siguiente, sobre la guerra de la reconquista, cuál es el papel que juega la República de Haití con los dominicanos, que en 1808, podemos hablar de dominicanos desde 1600, ya los que nosotros éramos dominicanos, porque ni éramos franceses, ni éramos españoles, sino que propiamente los que habitaban la parte este de la isla se hacían llamar dominicanos y podemos verlo. Cuando se genera la... se produce la guerra de la reconquista y con la última, con la batalla que finaliza esta guerra, está este proceso, que es la batalla de Pablo Incado. Cuando se vencen las tropas, los dominicanos vencen a los franceses, estaba en dos facciones. La de Juan Sánchez Ramírez, que entendía que no podía la República Dominicana o la parte este de la isla, sobrevivir sin el protectorado de una granación como ya fuera España en ese momento, y Siriaco Ramírez, que sí entendía que debíamos independizarnos. Pero otro elemento, independientemente de la ocupación haitiana de 1821 y después de proclamada la independencia de la República, ¿qué ocurre? Vamos a tener ciertamente las batallas, los primeros intentos de la batalla o de la ocupación que va a organizar el presidente Charles Gerard y Solot, que van a intentar ocupar o retomar su territorio con 30.000 hombres aproximadamente. El número en específico, la cifra en específico no la tiene, pero se abren entrefrentes. Uno que viene por el norte y dos que venían, uno acompañado por el propio Gerard y otro por Solot. Y no es que el 19 de marzo se va a producir que es el primer enfrentamiento. No, tenemos la batalla entonces, lo que ocurre en Neiva y lo que ocurre entonces en la batalla de Fuentes del Rodeo. En Neiva se da la batalla de Laicotea y en el Bauruco se va a generar lo que fue la batalla de Fuentes del Rodeo, que son los primeros enfrentamientos, la primera resistencia que va a tener la tropa haitiana en su intento por recuperar la parte este de la isla. Gracias, Robert. Aquí se han puesto elementos interesantes, según lo que he visto a ustedes plantear. Primero, la bonanza que hemos tenido los dominicanos en términos agrícolas, decía el chino. Aquellos terrenos, aquella tierra alta, ¿verdad? No era apta para producir y para poder vivir de ella. Y eso aparentemente es lo que ha normado la relación, el hecho de que aquellos no tengan quizá todas las posibilidades que tiene esta parte. Roberto, ¿podría eso de alguna manera significar un peligro permanente para la república con relación a los haitianos? Yo pienso que una realidad así no se fundamenta en valores. Se fundamenta, se fundamentaría dando paso a la ambición personal de grupo del dominante, etcétera. Y desde ese punto de vista me resultan cuestionables y que pueda haberse dado ese caso. Pienso sí que Haití es una experiencia para nosotros y todo el Caribe frente a las potencias. Ese Haití con ese síndrome de hoy es el reflejo de el saqueo de todas las potencias que han pasado desde Estados Unidos por la minería, Inglaterra, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña y demás. Haití, parte de Haití fue, fue colonia de, fue colonia de, de Inglaterra. Inglaterra la desocupó antes de su independencia y pactó con algunos de los que estaban en sus retos porque ya el colonialismo para muchas potencias no era rentable. Otro detalle importante que señalaba Robert con Siriaco Ramírez y Hoover y es que Haití estuvo alerta de todos los pasos que daban las potencias en este lado y eso es natural y es plausible porque en la batalla de la, de la llamada reconquista era contra Francia que se había batido con Haití hacía poco tiempo y Haití estaba celoso, enervado, atento y Haití había incidido muchos haitianos en Siriaco Ramírez y René Hubert, igual que Puerto Rico que desembarcó por Higüey cinco embarcaciones con 400 fusiles y 200 combatientes para que don Juan Sánchez Ramírez pudiese hacer la llamada hazaña que se le atribuye y cuando se da el acuerdo del bombillo que fue el acuerdo mediante el cual se da la capitulación de Francia aquí en ese sentido conviene tener en cuenta que en el acuerdo del bombillo fue Inglaterra que junto a los dos interlocutores e hizo hasta el borrador del acuerdo fue con el corte con el con la asistencia y participación de Inglaterra que se dio la reconquista y me parece que aún en otro espacio porque el problema de estos pueblos no es de hoy para mañana estos tiene vigencia permanente tenemos que analizar aún sea en otro espacio que todas las potencias Francia Inglaterra Estados Unidos aún gravitan pactaron en el 1850 para que Haití depusiera las armas y hiciera una paz de 10 años contra la República Dominicana pero no era por bondad a la República Dominicana no era porque Haití le debía mucho a Estados Unidos a Estados Unidos y no había forma de cobrarle y si se envolvía en guerra menos perdía más además a manera denunciado en la dictadura de Lili hubo convenciones tratando de aplicar el acuerdo fronterizo que fue un mandato del acuerdo del 70 y 1874 pero ese acuerdo se viene a dar en el gobierno de de 1824 29 con el tratado del 1929 es que se da el acuerdo fronterizo de límites de ahora con Horacio Vázquez y luego el protocolo de aplicación con Trujillo pero Trujillo contaminó el protocolo de este tuvo en el 37 36 36 desde el 34 se empezó a diseñar Trujillo lo contaminó porque cuando Trujillo lo aplica lo hizo para que el presidente de Haití no permitiese ningún exiliado dominicano en Haití y a cambio de eso Trujillo le entregó por debajo 680 mil tareas de tierra que según el tratado de Horacio Vázquez no le pertenecían a Haití bien porque Trujillo se blindó con los dictadores y empezó por Haití en esta etapa entramos en el proceso del debate a estas consideraciones históricas que hemos tratado de desentrañar la realidad de esas relaciones dominico haitiana se debate entre entre la experiencia de ser en la primera nación de la isla con independencia y abolición de la esclavitud hasta llegar a nuestros tiempos y a la fecha gravitan que lo tenía aquí ya escrito por lo que ustedes iban Francia Reino Unido de Gran Bretaña ninguno han dejado de bailar en cada una de esas etapas históricas de la isla en este caso de en específico de Haití yo tengo y quiero leerle porque vamos a entrar entonces al debate del hoy y la situación de Haití y cómo se arrastra desde su origen hasta la fecha en incertidumbre total y nosotros hemos tenido una mejor suerte entonces recogiendo un escrito o un resumen que hace el historiador Manuel Núñez hace referencia el legado de Prismar que era un pensador haitiano Prismar que era un historiador haitiano y hacía referencia a lo que él entendía recogía de su historia un proceso dice su obra República de Haití y República Dominicana Jan Prismar 1896-1969 nos dice lo siguiente tuve la visión de una Haití y una República Dominicana más grande las cuales unidas por un vínculo federal y tratados de alianzas constituirían el confederación quisqueyana este nuevo grandioso no es para mí un sueño vano habrá de ayudarnos a construir una brillante y sólida realidad Santo Domingo Sociedad Dominicana de Bibliófilo en 1995 no creen ustedes que parte que no ha habido nunca un proceso de paz o de intención de esa parte y de esos pensadores con respecto de la solución de ellos con República Dominicana que hoy vemos que hasta nuestros días no mantienen en vilo hay un historiador acuñó una frase lapidaria que establece que la política es nacional por su forma e internacional por su contenido todo cuanto se dio aquí en estas dos en principio colonias y después repúblicas fue el resultado de la confrontación que esas potencias recibieron cada una o cada cual buscando entrar en control hegemónico de una o de la otra y entonces y entonces cuando la historia no se pondera desde ese elemento más allá de la frontera que gravita como lo hicieron aquellas políticas incluso Lenín en su obra el imperialismo fase final del capitalismo lo deja claro el principal componente de la actitud de rapiña de las naciones centrales está vinculado con una cuestión que se llama expoliación en donde el abusador por tener mayor poder económico y militar le arrebata al menos poderoso la riqueza que aquel precisa para poner en marcha su proceso de fortalecimiento a nivel económico que le facilite en este caso dominar a las demás entonces la historia de la relación entre República Dominicana y Haití no se puede ver distanciada de esa realidad que gravitaba sobre ella pero otra cosa en el 1915 cuando los Estados Unidos invaden Haití después de que Gilbrun San fue asesinado y que Estados Unidos dominó Haití lo controló por 19 años muchas personas no repararon en que el problema de los Estados Unidos no era solo devolver la estabilidad política que es un estribillo de su discurso intervencionista e injerencista desde que debutó como potencia capitalista en el mundo había un elemento de carácter económico a lo que los Estados Unidos le temían y era la presencia importante que tenían más de entre 200 y 300 alemanes que prácticamente eran los que tenían en control de los puertos en Haití y de alguna que otra actividad industrial que se gestaba allí e incluso los alemanes como decimos ahora nosotros se aplatanaron al pueblo haitiano algo que no ocurrió con el orgullo norteamericano que lo heredaron naturalmente de los ingleses de esta manera que son cuestiones vinculadas con el presente con el presente que habitualmente no se discuten ni se airean en lo que es el problema histórico vinculado con el problema que hoy naturalmente estamos debatiendo gracias chido yo quiero ver si Robert me aclara algo mire yo leí hace un tiempo un libro de obras escogidas trabajos escritos por uno de los intelectuales más sólidos que ha dado este país que es Manuel Arturo Peñabay independientemente de la posición política que asumiera no vamos a discutir eso ese ese bien ahí hay una carta que él le envía a Ricardo Mañat a la Sazón ministro de relaciones exteriores de Cuba y en esa carta él le dice una frase explicándole cuál ha sido el devenir de la historia del pueblo dominicano dice nosotros tenemos un peligro al acecho permanente y si nos descuidamos nos van a invadir a la callanda tranquilo callado en paz sin darnos cuenta y hace poco tiempo el presidente no le ha cabellado lo que yo he dicho ya ha habido una intención permanente y constante y mira Prisma oye como lo hace y mira Peñabay tiene unos unas notas siendo porque era un hombre de muchas luces era un erudito era un brillante y establecía claramente no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo pero bueno la cuestión es como libro de consulta bien oye la pregunta mía es tendremos nosotros producto de la relación histórica que ha habido entre Haití y la República Dominicana el peligro de esa invasión a la callanda que dice Manuel Arturo Peña Valle permíteme profesor brevemente lo que usted quiera aquí mostrar solo mi pensamiento que no tiene que ser la verdad y todo lo que se diga es especulación teoría hipótesis adelante maestro Peña Valle y Joaquín Balaguer fueron los dos artífices fundamentales del pensamiento de Trujillo y la propuesta del tratado fronterizo viene de Peña Valle en del protocolo de Trujillo sí humildemente yo pienso que este Haití que conocemos hoy desinstitucionalizado desintegrado hambriento harapiento sin un estado ni siquiera tangible es incapaz de gobernarse a sí mismo y esa incapacidad se se está percibiendo hoy se está percibiendo hoy ese Haití no tiene energías internas capaces de poder representar peligro para la República Dominicana naturalmente naturalmente sí como señala Francis puede pueden aparecer potencias ahí está que tratan de cortejar porque todas las potencias en su conducta desde la antes de nacer el Estado hasta hoy la diplomacia la diplomacia ha sido hipocresía hipocresía total hipocresía y si la política empezó siendo todo lo necesario para administrar la ciudad en la Polis en Grecia hoy no hay política sin relaciones exteriores así es y en ese sentido yo pienso que la misma República Dominicana hoy está infravalorada por Estados Unidos tú sabes que el presente gobierno norteamericano creó su gabinete desde noviembre pero no ha tenido tiempo de designar un embajador para la República Dominicana así es lo que tenemos es lo que se creó cuando la República Dominicana no había sido reconocida lo que le mandaron a Santana fue un agente comercial eso es una infravaloración si creo que el Estado Dominicano está bien en cerrar la frontera está bien en tomar las políticas preventivas etcétera pero debe dejar un respiro no es momento de restablecer relaciones diplomáticas porque tú no sabes cuál es la legalidad del otro hay que esperar hay tres que se disputan pero por lo menos hay manera de ejercer desde este territorio una deportación como se ha querido plantear en las redes como haciendo creer al mundo que aquí se está deportando es imposible porque allí no hay forma de sacar a nadie de este territorio hacia allá pero por lo menos un agente comercial preliminar debe existir debe existir porque a esa masa humilde de próximo a la frontera no se le puede presentar el estrope de la incomunicación yo quiero escuchar yo quiero escuchar la opinión de Robert con relación a la pregunta que le hice a Roberto para luego redondear contigo Chino porque estamos sobre el tiempo pero adelante hay algo interesante que ha surgido y es sobre Manuel Arturo Peña Valle y Joaquín Balaguer y debo comunicarle que era el modo operando del dictador de Rafael León y de Trujillo Molina podemos tomar como referencia que la misma invitación que Joaquín que Trujillo le hace a Manuel Arturo Peña Valle a ser parte del gobierno se la hizo a Américo Lugo y Américo Lugo expresó que él no iba a escribir a la dictadura y por eso Américo Lugo porque Trujillo lo invitó para escribir sobre la historia dominicana y Américo Lugo se le negó al dictador lo que no hizo Manuel Arturo Peña Valle y no hizo tampoco pues Joaquín Balaguer pero bien ya ese es otro tema pero si quería pues hacer esa esa precisión sobre si Haití es un peligro para la República Dominicana o no bueno debemos sentarnos sobre la lógica y la lógica nos expresa bien lo que dice el profesor Roberto Santos de que Haití no tiene o sea Haití no es un estado organizado no tiene instituciones no tiene un ejército en condiciones para una guerra o para una invasión militar más bien nuestro temor debe estar centrado sí en esa intención de ese sistema capitalista de ese sistema neoliberal norteamericano que hemos visto en todo momento cuál ha sido su intención porque Haití como bien precisaba al inicio de este programa de esta programación especial que ha sido robada ha sido saqueada por por los mismos que están ahí mencionados que ha sido reiterativo Reino Unido de Gran Bretaña Francia Estados Unidos son los que lo han saqueado y son los que se comprometieron a restablecer Haití en Haití y no lo han hecho esas potencias que han saqueado que han robado Haití son las mismas potencias que de manera recurrente se refieren al caso al caso de la unificación de la República Dominicana con la República de Haití pero la pobreza la crisis y la miseria que vive el pueblo haitiano no se la ha generado la República Dominicana sino que se la han generado se la han generado esos sectores de poder que representan ese sistema oligárquico a nivel mundial ahora bien si debemos tomar un elemento en cuenta que nuestro principal aliado comercial es la República de Haití nuestro principal aliado comercial es la República de Haití todos ya con esto finalizo todos los productos no hay un producto que tenga autogesión para cruzar la frontera haitiana las aduanas haitianas no hay un producto que se produzca valga la redundancia en la República Dominicana que tenga impedimento para comercializarse en la República de Haití ahora bien para entrar al mercado estadounidense si hay medidas de calidad medidas fitosanitarias que deben de cumplir los productos de la República Dominicana para entrar a ese mercado internacional un minuto al profesor chino que quiere redondear algo de lo que dijo para luego irnos a una pausa chino adelante yo quiero referirme a algo que a una consideración que tiene adelante con relación a la visión de Prismar antes que Prismar Eugenio María de Hostos planteó el antillanismo como oportunidad para la integración de los territorios de los territorios insulares o sea que eso que planteó Prismar no es tan nuevo ¿a dónde lo plantea para yo? porque de Hostos tengo una reflexión que han querido dársela a Martí recuerda a José Martí pero es más bien de Hostos cuando habla del pueblo dominicano cuando se defiende cuando protege su territorio hay una confusión me gustaría que me diga dónde conseguirlo para yo adelante lo que yo quiero decir es que aunque la política no es moral y la moral está relacionado con valores y la mentira la manipulación y el sofisma obviamente que no son son contravalores una de las características en el plano ideológico de las potencias que se articularon y se constituyeron posteriormente como potencias es precisamente la de recubrir al engaño la manipulación la mentira y la tergiversación como oportunidad para sembrar la confusión en los pobladores de las naciones que ellos le interesan seguir controlando en provecho de su particular proyecto imperial esa es una cuestión que no puede cuando se analiza el problema dominico haitiano dejar de ser considerado porque entonces no estaríamos haciéndolo con la integralidad con que la situación presente es precisa que se haga de eso vamos a hablar en el próximo segmento mientras tanto vámonos a ir a una pausa cuando regresemos hablaremos de la crisis actual en Haití la crisis social y política por la que está atravesando la república de Haití antes de irnos yo quiero recordar una frase que me dijo una vez mi amigo José Israel Cuello dice nosotros lo que tenemos que hacer es dominicanizar Haití vamos a la pausa regresamos en breve cada día trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente impulsado siempre por un sentimiento de amor y compromiso así somos gente de trabajo comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos somos Telenor de la masa de la masa Yo me vacuné, ya me vacuné, ya me vacuné, y tú, no más excusas. Por más de un año estamos luchando contra la COVID-19. Te invito a que acuda a cualquier centro de vacunación cercano a tu hogar. Es un deber ciudadano vacunarse para terminar con la pandemia. Vacunándote contra el COVID-19 darás protección a toda la población. Recuerda que es una guerra contra el COVID, tenemos que ir al frente de batalla. Cuidándote nos proteges a todos. Vacunate. 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 Vacunate y ponte a HD. Recibe un mes del paquete HD que prefieras. Realiza un pago. Envía la foto del comprobante y tu tarjeta de vacunación con la segunda dosis al Centro de Atención al Cliente por WhatsApp 809-725-0808. Selecciona uno de los cinco paquetes HD disponibles y disfrútalo por 30 días sin costo. Oferta válida del 30 de junio al 31 de agosto. Otras condiciones aplican. Telenor. Compromiso. Compromiso. Dedicación. Entrega. Así somos, gente con manos de amor, que trabaja por lo tuyo y lo de todos. Bien, mis amigos, estamos de regreso en este programa especial del programa de mañana. Estamos hablando de Haití. Estamos hablando de su historia. Estamos hablando, como ustedes han visto, de la relación dominico-haitiana. Y el recién pasado día 7, ¿verdad, Francis? 7 de este mes. En la madrugada del 7 de julio. Exacto. El mundo amaneció con una noticia impactante y es que habían matado al presidente Jovenal Moïse en Haití, el presidente haitiano. Claro, hay un background de todo eso, el problema de las elecciones, de cuándo se hicieron, cuándo él tomó posesión. El congreso le puso un presidente a dos. Exacto. Él declaró por vía de decreto su gobierno y hasta la fecha se mantenía hasta un nuevo ministro que luego le había renunciado uno. Sí. Y el nuevo ministro que había designado, él lo puso en retiro el mismo día, precisamente un día antes del asesinato. Entonces, todo esto... Y el presidente que da las detalles al otro día del estado de sitio, declara estado de sitio, asumiendo él la representación del gobierno. Toda esta situación... Pero también era funesto porque ya estaba destituido. Toda esta situación... Parece que se alegró de él. De crisis, toda esta situación de crisis política, crisis social, económica. Yo pienso... ¿Qué le queda a Haití? ¿Cuál será el futuro inmediato de esa nación en este momento chino? ¿Qué tú crees? Si la justicia estuviera, de alguna manera, motivando la intervención de la comunidad internacional a esos que siempre se le ha criticado que solamente han ido a Haití a expoliarla, le correspondería, en justicia y hasta en ética, venir en auxilio de Haití. Yo estimo que con 50 mil millones de dólares, Haití pudiera ser reorganizado, creando las condiciones materiales para que allí, de alguna manera, empiece a sedimentar y aflorecer una vida social organizada desde las instituciones democráticas. Y entonces Haití pudiera, como queremos, todos los seres humanos que creemos en el valor humano para Haití. Yo pienso que en esta situación particularmente difícil que viven los haitianos, en lo atinente al aporte que pudiera hacer la República Dominicana, me inclino porque independientemente de que allí la autoridad esté tan disminuida y tan difusa, que el pueblo dominicano, el gobierno dominicano, porque así incluso lo requiere y lo está demandando el empresariado, más que el propio pueblo, se le deje esa ventana al pueblo haitiano, al margen de la diplomacia, o la diplomacia en esta oportunidad, tiene que servir para que ese componente que Haití precisa ahora más que ayer, o tras el magnicidio, que es que la relación comercial, el intercambio de productos tan básicos para la vida del pueblo haitiano, la República Dominicana lo facilite. Bien, profesor Roberto Santos, el Haití hoy y qué vías de solución ustedes dislumbra en su conocimiento, y sobre todo partiendo del pensamiento geopolítico. El Caribe se desestabiliza. Estamos iniciando una etapa en donde se percibe, Puerto Rico sabemos que está con el clavo en el zapato. Sí, proceso de reconstrucción, y sin esperanza. La República Dominicana, el gobierno dominicano, necesita sobrada inteligencia hoy. tiene que, debe inhibirse de incidir, como hizo Trujillo y otros gobernantes, de querer poner gobernante y tratar de forzar la salida, porque el que surja a la semana puede estar impugnado, y la culpa sería para los dominicanos. Se debe estar claro en eso. La República Dominicana debe respetar la autodeterminación de Haití. Si lo que hay es banda, si esos son los actores, frente a un pueblo excluido, descamisado, humilde, que no solo tienen valor para ir a las urnas, pero donde no hay padrón electoral siquiera. Con los actores que haya, aún como se denominan, es lo que deben decidir qué hacer a corto plazo. El fuego no se apaga con el fuego. El fuego no se apaga con el fuego. Me apena que Estados Unidos ya, el presidente de Estados Unidos haya descrecido intelectualmente, desde el punto de vista diplomático, con declaraciones unilaterales que siguen presentando a Estados Unidos como lo que siempre han sido. una de esas tantas potencias que responsable de todas las peripecias del Caribe. Usted entiende que debió de distanciarse y que esa expresión es un plento en Cuba. Si era pueblo, que fuera pueblo, pero ya están pensando que ha sido provocada por Estados Unidos. Estados Unidos inciden en gran parte y determinan en la OEA y en la ONU. Y esos órganos no están en nada. Y esas potencias no están en nada. Y Estados Unidos tiene medios para incidir de manera decente sin tener que romper la solemnidad. de manera pues que nosotros entendemos que debían ser en primer lugar la OEA y en segundo lugar la ONU que tienen la responsabilidad de aproximarse, de acercarse, de interactuar y propiciar no ya quién es el culpable y matarlo, sino una solución de cara al porvenir para empezar a cultivar para cultivar una cultura de convivencia democrática que no tiene Haití. Así es. Para que empiece a ser pininos en la vida democrática. Y mientras esto ocurre nosotros debemos insistir en que la salida a las acechanzas que algunos temen y le dan más valor que otro es ampararnos en el pensamiento de Juan Pablo Duarte que somos dos culturas diferentes y fortalecer los fundamentos de las bondades de la cultura dominicana, fortalecer las instituciones y tratar de cuidar la institucionalidad de República Dominicana que en estos momentos es de las más estables. Así es. Pero que con la crisis económica y social puede llegar también ese deterioro político. Gracias Roberto. Robert, hay algunos intelectuales que han dicho que bueno, Haití es inviable, es un estado fallido. ¿Es cierto eso desde tu punto de vista tú crees que hay posibilidad en Haití o no lo habrá? ¿Qué cosas hacer para que hayan posibilidades en una nación que como acaba de decir el profesor Roberto Santos es una nación que mantiene un estado de lucha permanente al interno? Yo desde mi punto de vista entiendo que Haití puede superar la crisis independientemente que no ha podido salir de ella en ningún momento, pero siempre y cuando se le permita tener su propia autodeterminación porque hemos visto como las grandes naciones se han impuesto sobre las decisiones políticas y sociales de la República de Haití y podemos retomar cuando se da la ocupación militar el primer pueblo de América Latina invadido por Estados Unidos es Haití cuando en 1915 y es el pueblo que va a perdurar la intervención por mayor cantidad de años que Estados Unidos hasta el 34 que son 19 años que Haití dura se mantiene ocupado por Estados Unidos y que ocurre después de esto se queda instalado un gobierno dictatorial que va a responder los intereses de ese sistema imperialista norteamericano pero pudiéramos bien situarnos en lo más reciente Duvalier Michel Martelly es de la escuela política de Duvalier y de qué manera llega al poder cuáles sectores financian de que Michel Martelly llega al poder y qué hace Martelly va a organizar un partido político con las mismas con las mismas políticas de Duvalier y que de qué manera llega Moise al poder pues un proceso electoral que se argumentó fraudulento y aún así se mantiene en el poder y a Moise se le comunicó que renunciara y de hecho hasta que se fuera del país que saliera del país algo que él no hizo porque la situación haitiana es una situación construida desde los sectores desde los sectores de poder y la muerte y la manera en la cual se provoca el bandicidio no deja otra otra línea para la investigación que sea esos sectores de poder porque un asesinar un presidente no es tan fácil desde mi punto de vista y yo siempre y podemos la historia nos refiere o nos permite tener un punto de partida en ese sentido todos los bandicidios que se han provocado siempre hay fuerzas internas que están vinculadas a esa situación y podemos ver los más recientes el de Trujillo el de Kennedy el de Salvador Allende así es entonces ese es un punto de partida interesante sobre la situación actual de Haití y los sectores que siempre se han beneficiado y que han generado y creado la crisis social económica y política que vive la República de Haití hasta el día de hoy nosotros los dominicanos entiendo yo que debemos abogar porque Haití busque su camino creo que lo que tú has planteado es una idea magnífica igual lo que ustedes han dicho mire nosotros pudiéramos hacer dos programas con este tema pero lamentablemente ya no tenemos más tiempo hemos terminado acá y realmente ha sido grato poder conversar o escucharles a ustedes plantear sus posiciones con relación a los temas y a los bloques que hemos tenido en este programa programa especial de frente a la historia de el programa de mañana en Teleoperadora del Nordeste Telenor siempre al servicio de su gente bueno la verdad que ha sido muy instructivo sobre todo verlo de las distintas perspectivas el profesor Roberto el chino hay una parte creo en lo particular que debemos empeñarnos en analizar nuestra realidad como país las situaciones en el Caribe sobre todo en la misma isla con Haití y ahora con la detonante de Cuba que no sabemos cómo va a ser ahí porque estoy de acuerdo con el profesor Roberto el Caribe está inquieto y eso intranquiliza lo que hasta hoy nos hemos mantenido en una en una relativa estabilidad pero con respecto a Haití lo que allí existe y los grupos que ya conocemos que se identifican es lo que me preocupa porque armas tráfico de personas drogas puente de narcotráfico y demás Haití por sí solo no va a encontrar solución y camino cuando tú tienes hoy pidiendo a la propia élite que liderea en estos momentos pedir la intervención es extraño pero es el propio Haití que está pidiendo nosotros como yo dije en el programa nos basta con la solidaridad que pudiéramos como país seguirle dando a Haití ser solidario bien gracias muy agradecido a ustedes Roberto Santos Robert Frías Juan Francisco Tavares el chino por este magnífico programa que nos han dado y a ustedes amigos el hecho de que nos hayan acompañado durante todo el tiempo de este programa especial de Frente a la Historia hablando del tema de la crisis haitiana y la relación que ha tenido la República Dominicana con Haití a través de la historia yo pienso que hay que tomar en cuenta varias cosas tú dijiste algo que para mí es muy muy importante y se lo voy a dejar al final Roberto Santos dijo nosotros no debemos tomar partido pero también dijiste algo que me dio mucha grima los únicos que estamos tranquilos e institucionalmente somos la República Dominicana pero cuidado somos frágiles señores nosotros agradecidísimo de que ustedes nos hayan acompañado gracias muchas gracias entonces de mañana igualmente bien un saludo y gracias a Telenor por esta iniciativa bye bye de mañana y gracias a Telenor y gracias a Telenor y gracias a Telenor